Voy a crear un código nuevo antes del enlace. Nosotros para el tema de Javascript no os tenemos preparado mucho código de ejemplo porque tampoco queremos que os compliquéis mucho. Pero esto mismo que estoy escribiendo os lo voy a preparar para que lo tengáis también en la parte teórica y lo repaséis, por eso no borro código, sino lo que voy a hacer es comentar lo que no use para que vosotros tengáis todo escrito y lo podáis también ver y con ese código y el vídeo podéis repetir los ejemplos. Entonces aquí voy a crear una nueva función. Voy a crear una nueva función que voy a llamar pruebaEvento. ¿De acuerdo? Y en este pruebaEvento voy a crear voy a hacer una prueba con la consola para que veáis otra cosa. Console.log Una prueba. ¿Vale? Ahora os voy a explicar por qué funciona esto y la ejecución en vez de dejarla como antes que directamente se ejecuta cuando la encuentras os comentaba que el navegador empieza a leer etiquetas empieza a pasarlas a la pantalla a dibujarlas y cuando ve código Javascript a menos que tú digas cualquier cosa lo ejecuta directamente. ¿Vale? Eso sí, las funciones la primera vez que tú las pones solo se define es cuando tú la invocas por primera vez cuando tú la llamas cuando se ejecuta. Si solamente pongo funciones y no pongo ninguna invocación pues no hace nada. ¿Vale? Entonces yo este código lo he puesto aquí y en principio no hace nada hasta que no pase algo. Y ese algo en este caso va a ser como os he explicado antes el evento onClick. Voy a poner Javascript prueba evento. Poner aquí Javascript dos puntos es para que se sepa el lenguaje de programación de nuevo es opcional. Ahora lo voy a poner para que lo tengáis también la otra contrapartida. Y aquí igualmente al llamar a una función fijaros esto es una llamada a una función sin parámetros. ¿Vale? Y lo que devuelve no hago nada con él. No hago A igual a prueba evento sino llamo a la función paréntesis ciento paréntesis. El punto y coma es opcional porque además no tiene nada detrás pero yo como buen programador pues siempre acostumbro a poner punto y coma al final de todas las instrucciones. Además cuando luego edite el código si después quiero añadir algo pues aquí puedo añadir otra cosa. Aunque yo aquí he puesto una función aquí podría añadir otra función. o poner alguna cosa más. Entonces es más fácil si te acostumbras siempre a ponerlo porque ya añadir no se te olvide ese punto y coma y recordad mis palabras se os olvidará alguna vez algún punto y coma y perderéis mucho tiempo en encontrarlo. Con lo cual no está de más siempre intentar que no sobre el punto y coma. Estén siempre ahí. Bueno Vamos a ver si esto funciona yo le doy ahora el enlace hemos dicho el evento en clic es el del enlace y parece que no ha hecho nada. ¿Vale? Pero en realidad si me voy a la consola con F12 en F12 está el inspector de código fijaros que aquí me ha salido ya una prueba. ¿Vale? Os comentaba que todos los navegadores tienen inspectores de código todos son buenos yo estoy utilizando Chrome en este caso pues tenéis aquí o bien con este icono que es como un mayor que y un subrayado te sale aquí una ventanita que es la consola que es lo que llamamos la consola o bien más fácil tienes aquí esta pestaña consola ¿Vale? Y esto ya lo escondo porque es redundante y esto es lo que yo hago en la consola Javascript. Aquí en la consola Javascript pues en principio van a salir mensajes de error mensajes de depuración o nosotros mismos podemos mandar mensajes de forma que si queremos ir escribiendo pues lo que se va haciendo por ejemplo aquí yo podría decir console.log comillas llamada a muestra punto y coma y aquí console.log comillas llamada a mitad ¿Vale? Y en la nueva función que he creado pues antes de escribir una prueba voy a crear una que sea llamada a prueba evento recargo la página y ahora aquí al pulsar me sale llamada prueba evento primero y después una prueba y si sigo pulsando me sigue saliendo cada vez que se va ejecutando algo cada vez que le doy se ejecuta el evento y cada vez que se ejecuta el evento pues veo la llamada ¿Vale? aquí también podemos hacer podemos introducir funciones en javascript yo puedo poner aquí a es igual a 17 b es igual a 2 c es igual a a más b me sale un resultado o incluso puedo hacer alert c y me sale el alert o esto es muy importante todo esto que yo he creado está en la memoria del documento documento aunque se ha terminado de cargar el javascript no está parado simplemente no no tiene ninguna instrucción de hacer nada más pero está a la espera a la espera de que se dispare algún evento o se desencadene algo entonces yo aquí puedo decir perfectamente pues mira dime cuál es mitad de 10 y 20 fijaros y ha hecho llamada mitad y ha hecho 15 ¿Vale? ha llamado a mi función para hacer esto ¿De acuerdo? Bueno me también me 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 Gracias.